Estreno de nuestra última producción a toda marcha Ramón del Maestro Aysan Hernández Cuando quiera maestro, ¡vamos! Oye, Neto, Ramón que vive en la calle con solucion Hoy salvo el debate con un gran dolor en el corazón Cuentan los curiosos que por la noticia de Gaby a un siglo Ya está me saltando, me viene, te vas vendiendo, Ramón La interacción Y él quería sacar todo su provecho Y un beneficio acceder a la situación Y tú podres digas que una parte del techo Y al ver la noticia que no había ciclón Termina en el suelo con un gran dolor en el corazón Es una verdad del viejo Ramón El truco su masa para un edificio más sencillo Los truco su masa para un edificio más sencillo Mira tú que situación, esas son cosas que pasan Lo que te pasó a la voz, por inventar en su casa Y con la voz, para todo el corazón Yo no contigo a su casa, y todo pasó el Señor Ay, no dices que son falsas, que pueden causar la muerte Nunca dices que tu sueño, inventando una razón ¿Qué pasa, Ramón? Algo del corazón, acuadando el Señor Yo no contigo a su casa, y no pasó el Señor Pero que me la vea, por amor, como aquí otra vez No, no sé que ya me está el mal, y no será el mal Y hasta puede ser el peor Unos, dos Unos, dos, dos, dos Unos, tres, tres, tres Unos, dos, tres que estamos en el verano, oye Neto, estamos en el verano, señoras y señores, yo quiero a todos que lleven la clave cubana, que lleven la clave, ta, 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 vamos, la Gran B, Gran B, Gran B Señoras y señores Yo quiero ¿Dónde están todas las madres? Las madres que levanten las manos Las madres, las madres Las madres Yo Mano para arriba Todo el que quiere a su familia Todo el que quiere a su familia Con la mano arriba Pero Y diré Señores Les voy a contar la historia real Les voy a contar la historia real de Ramón Resulta ser que Ramón es un amigo mío De la calle Consolación Que el hombre se enteró Ustedes saben que Que siempre hay un avenidoso Siempre hay un avenidoso Mano para arriba Todo el que tenga en su cuadra Es un avenidoso Jejeje Jejeje Todo el que tenga un avenidoso En su cuadra Están los chismosos Y los avenidosos Están los chismosos Y los avenidosos Están los chismosos Es bueno saber eso siempre Que la gente siempre te encalla Pues nada Resulta ser Que Ramón era un amigo mío De la calle Consolación Que en medio del chantudo se enteró Que iba a pasar un ciclón Y dijo Maginico Maginico Y dijo Bueno señores de esta Yo voy a hacer la mía Yo voy a tener mi casa Y a mí me da lo mismo Me da lo mismo Que sea En el cerro En Marianao En Carraguao En Carraguao En Los Cozinos En Anarés En Riva Coa En Jesús María En Belén En Cayo Hueso En donde quiera A mí me da lo mismo Voy a hacer un pase de lista ¿Dónde está la gente Marianao? La gente Marianao Marianao La gente Belvedado La gente Centro Habana La gente Lujano La gente Belvedado La gente Centro Suárez Señores Pero voy a hacer la pregunta ahora La más grande que existe En todo el mundo completo Mano para arriba Todos los cubanos Todos los cubanos Con la mano arriba Resulta ser Señores Que el hombre Le dijo al vecino Al lado Oye Damos una pata de cabra Cogió la pata de cabra Subió por la casa Para arriba Para el techo Aflojó otra mía Subió una parte del techo Rompió Todito los azurejos Rompió el ventilador Lo mató contra el televisor Lo mató contra el ventilador Y el refrigerador Lo tiró Más alto Lo tiró La puerta Más afuera Se sentó en su casa Y dijo Yo Ahora cuando pase el ciclo Seguramente me voy Me voy a saltar Yo voy a salir Por un canal Por donde Por un canal Pero por donde Por un canal Pero por donde Por un canal Pero por donde Por un canal Y una viejita Que estaba sentada En el balcón del frente Una viejita Que estaba sentada En el balcón del frente Me dio el Luisón Que me lo iba metiendo a Ramón Y yo le tuve que decir A Ramón Esto me dice así Mira Pero Ramón Se puso en vental Y ahora Quiere que lo entienda Tiene que esperar A ver que le dice vivienda Esa nube A ti, a ti, a ti A ti, a ti A ti Tiene que esperar A ver que le dice vivienda No hay ni nada Como los peces En el balcón Y ya no hay nadie Que le atienda Tiene que esperar A ver que le dice vivienda Y cuando diga No tomo de irme preso Ya la corte al corazón Tiene que esperar A ver que le dice vivienda A ver que le dice vivienda A ver que le dice vivienda Si, a ti, a ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti, a ti Tiene que esperar A ver que le dice vivienda A ver que le dice vivienda Pero ráfame de la persona que no le gusta escuchar Y por ponerse inventar, por cuando pierde la vida Tengo lo suyo y ahora se arrepiente Él se la veña Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Que diga que no caminan conmigo La tienda para que viera ya Yo me sentía bien Que diga Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Que es que se le va a proteger Los errores cometidos siempre lo entiendes Todo le diga Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Pero ráfame de la persona que no se arrepiente Y anda a su casa me dio Que es caro para Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Que es que se le va a proteger Que es que se le va a proteger Que es que se le va a proteger Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Bueno señora La historia es más linda porque si en definitiva cuenta todo el mundo en la vida Ha vivido el pataquín Que nadie sabe lo que tiene Que nadie sabe lo que tiene Suavecito, suavecito Señores resulta cerca de mí me digo Se acabó la miragua Llega hasta 23 Te encontraste con kilowatt Paraste una máquina El hombre le dijo Tres dólares Hasta la ceguera ¿Puedo Dani? No, adivina Bueno yo voy a estar nido No mami nosotros vamos a estar a ceguera Tres pesos Pero mami no me puede dejar en el nido No yo no voy al nido Y se fue Ya no pasó más nada Y te cogieron la serie en la mañana Y ahí te cogió el pataquín ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Qué fue lo que me pasó? Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde ¿Dónde están todos los religiosos? Los religiosos con la mano arriba vamos Todos los religiosos Todos los religiosos Con la mano arriba vamos a hacer esa ola Que estamos a pie de marea Pa' que nos bendiga Pa' que nos dé propiedad Salud, amor, alegría Suavecito así ¿Qué es un hombre? Señores, hay mujeres por aquí esta noche Que han tenido un hombre verdaderamente que lo amen Que la amen, que la amen Mujeres que han tenido hombres que la amen Y los hombres que la amen Mujeres que la amen ¿Dónde están? Vamos a ver si es verdad Vamos a ser verdad Vamos a ser verdad Voy a diferenciar esto así Y de una huella a los hombres Vamos a ser verdad Que los hombres están en talla Y de una huella a los hombres No Esta que está de verdad, señores Bueno, casi siempre Voy a hablar por mi parte Casi siempre todos los conciertos del expreso Están dedicados a todas las mujeres No Porque de hecho Todos los miércoles Todos los miércoles De durante todo este año El expreso de Cuba Se encuentra en la casa de la amistad Paseo Entre 15 y 17 Y todo el que quiera bailar con el expreso, señores Es para allá Y ahora como mira como es el coro Y el coro es así Pero en el profesor que no lo sé qué Que se te vea un poco la loca Que se te vea un poco la loca Que se te vea un poco la loca Mano para arriba los pocos Mano para arriba los pocos Que se te vea un poco la loca En esta nhưmillde En esta jerusalem No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.